Y ahora vamos al tema del canal interoceánico. Esta semana regresó de China una delegación integrada por una veintena de empresarios de las principales cámaras empresariales en la que también participaba el hijo del mandatario Laureano Ortega y el jefe de la bancada oficial Edwin Castro en una visita organizada por el concesionario del canal interoceánico Wang Yin para que los empresarios conocieran de primera mano los planes de este megaproyecto y para conocer sus valoraciones sobre la viabilidad de este proyecto nos acompaña José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Buenas noches José Adán, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos. Vamos a hablar del tema del canal, pero antes creo que la teleaudiencia tendrá interés en conocer cuáles son las primeras reacciones de parte del COSEP sobre el proyecto de reformas constitucionales que se propone, dice, institucionalizar un modelo político, la alianza con el sector privado y además hace cambios sustanciales en muchos aspectos, incluyendo el sistema de justicia. Bueno, como comprenderá, este es un tema que efectivamente necesita de mucho análisis de parte nuestra. Primero destacar que esto lo vamos a manejar en dos áreas, una área muy particular que es la que acabas de mencionar, la que tiene que ver con nosotros, el sector empresarial. En primer lugar destacar que en esta semana se aprobó la ley de cámaras de comercio y en esa ley quedó establecido un planteamiento de COSEP alrededor de que a partir de su implementación en todo el país se van a abrir mesas de negociación, mesas de comunicación, mesas de trabajo, entre los sectores productivos de todos los departamentos con las autoridades de todos los departamentos. Y esto no solo a nivel departamental, sino donde haya gremios empresariales a nivel municipal y a nivel regional. Pero esta propuesta la conoció el sector privado previamente a este planteamiento, ustedes incorporaron sus puntos en esta propuesta. No, la de la reforma no estamos conociéndola a partir del documento que se publicó ayer en la parte general. En la parte económica avanzamos en la misma dirección de la ley de cámaras, por eso hablo de dos áreas, porque la parte que conocemos es la parte económica, la parte que no conocemos es todo lo que está más allá de la parte económica. Por eso yo he dicho esta semana que de COSEP estamos claros de que vamos a impulsar la parte económica y que eso no significa que le vamos a dar una carta blanca a lo que va en el resto de la reforma que no conocemos. Ahora, el gobierno no necesita prácticamente de los votos de la oposición para aprobar esto, tiene una mayoría calificada. ¿Ustedes que tienen un canal abierto de diálogo y de negociación con el gobierno se proponen, es decir, esta reforma tiene que ser consensuada con el sector privado, como dicen ustedes que han sido todas las leyes? Nosotros esperamos, creo yo, que por la misma estabilidad que vos requerís en el entorno en el que se manejan las empresas en el país, que un tipo de reforma con la profundidad que tiene en principio, por lo que hemos conocido, esta reforma constitucional que debe de ser una reforma consensuada lo más ampliamente posible con la mayor parte de los sectores de la sociedad. Así es que entendemos que se va a tomar todo el mes de noviembre para poder hacer estas consultas, para poder tener estos intercambios y será hasta el mes de diciembre que se estarán aprobando después de que se hagan todos estos procesos. Ahora, es un periodo corto por la dimensión que tiene esto, si de verdad se quisiera hacer una consulta nacional, aquí se está hablando de cambiar el modelo político, de establecer algo que llaman la democracia directa, se establece prácticamente la reelección indefinida del presidente. Hay que ver, bueno, el tema de la reelección ya era un hecho que se estaba dando, tenemos ya un proceso que se dio en esta última elección donde ya, pero ya es una realidad, ilegal o no ha sido una realidad. Tenemos un nuevo mandato que ya pasó más de un año y estamos teniendo relaciones con el mundo en ese esquema. Entonces, eso no está en discusión. Lo que nosotros estamos tratando aquí de asegurar es que efectivamente, si tenemos 30 días, que saquemos provecho en estos 30 días para poder llevar nuestros planteamientos en cada uno de los artículos que se está dando en esta propuesta. Vamos al tema del proyecto del canal interoceánico, los hallazgos de la visita que ustedes realizaron a China, la prensa de Hong Kong, el South China Morning Post, lo que destaca fundamentalmente son dos cosas. Uno, la presencia de un hijo del presidente Ortega en esta delegación de Laureano Ortega y en segundo lugar, que aunque es un grupo empresarial predominante, prácticamente se proyecta casi como una visita de Estado por los gestos, por la forma, por los niveles de contacto con las empresas estatales. Y ese periódico incluso empieza a hacer algunas indagaciones en relación a que si ya hay un diálogo del gobierno de Nicaragua con el de China Popular para establecer relaciones diplomáticas. Es decir, detrás de Wang Jing está China Popular. Yo te diría que como los medios plantean las cosas, es un tema normal. Cada medio tiene su visión, cada medio tiene su agenda. Nosotros tenemos nuestra agenda. En el caso nuestro fue una visita de una delegación empresarial que además fue acompañada por un representante de la academia y fue con dos representantes de la academia y un representante de un sector medioambiental. En ese contexto nosotros tuvimos una agenda directa. en este contexto con el señor Wang Jing y con las empresas que nos tocó poder sentarnos y discutir. Ahora, ¿por qué no participó en esta delegación ningún representante de la autoridad nacional del canal, el señor Manuel Coronel? Es decir, lo que sorprende a la prensa china es que no está Manuel Coronel y está un hijo del presidente Ortega. Recordá que en esta delegación el objetivo era de alguna manera que las empresas, los sectores que COSEP, desde que se aprobó la ley 800, recordemos que nosotros nos hicimos presentes en la asamblea nacional y en aquel momento dijimos que lo que tenía que haber en todo este proceso era la participación de los diferentes sectores, no únicamente del gobierno, no únicamente del partido de gobierno, que si este proyecto quería ser un proyecto de nación, debería de ser con la inclusión de estos sectores. Lo que vos hablas de la visita de Manuel Coronel, ellos han estado en distintas y en muchas ocasiones allá. Es decir, aquí el propósito era para que los sectores que no habíamos estado allá pudiéramos tener este encuentro directo, tener los intercambios que sí tuvimos y tener la oportunidad también de conocer las empresas y de alguna manera creo que permitirnos decir las cosas como las habíamos dicho, posteriormente a la firma de la concesión y hacerlo en el territorio donde lo teníamos que hacer. ¿Qué respondió Wenjing? Supongo que alguien le habrá dicho que esta concesión enfrenta 30 recursos por inconstitucionalidad, incluido uno del COSEP. ¿Qué responde el representante de esa concesión? Yo creo que lo importante de esto es que se le planteó desde nuestra perspectiva la visión que tenemos alrededor de los temas que nos preocupan. Hay que entender y creo que en el escenario que nosotros analizamos es muy probable que nuestros recursos sean rechazados. No sería extraño que la Corte Suprema venga y le dé una respuesta negativa a los 30, 31 recursos porque se introdujeron. En ese aspecto no quita... Porque si están bien fundamentados los recursos, es decir, todos los analistas que ven este proyecto de ley dicen viola la constitución. De nuevo, estamos hablando de que cuando uno estudia los escenarios tiene que saber cuáles son las diferentes alternativas. Entonces, si nosotros vamos a un escenario A, que es ese, ojalá que fuera el escenario B, pues en el cual le den respuesta positiva. Si sos positivo y tenés esa expectativa, pues es mejor todavía. Pero si se diera el escenario en el cual le dicen que no, para nosotros era importante que él escuchara. Entonces, definitivamente las preocupaciones que nosotros tenemos desde el punto de vista de la situación del respeto al principio constitucional del justo precio a la expropiación, las preocupaciones que tenemos en el tema de la soberanía, la inmunidad del Banco Central, el tema del medio ambiente, la salinización del agua, del lago, entender cuál es esa situación que se está dando en un lago que está a 32 metros encima del nivel del mar. Entonces, estas preocupaciones, haberlas expuesto. Y además, obviamente, el querer que de alguna manera, si estos procesos están en marcha, pues fortalecer también, en este caso, al empresariado nicaragüense. Porque al final del día hay una realidad. Las empresas que hemos visitado son empresas que tienen un nivel de tecnología que no las tenemos nosotros en Nicaragua. Y hay un patrón de cuando China invierte en megaproyectos desde lo que ha hecho en África o incluso la construcción de un estadio de fútbol en Costa Rica, lo hacen empresas chinas. Hasta la pintura, hasta absolutamente todos los detalles no necesariamente toman en cuenta las manos de obra nacionales o las empresas nacionales. Eso es parte de lo que estuvimos planteando, la necesidad de involucrar a las empresas nacionales, sabiendo, por supuesto, hasta dónde nosotros podemos llegar, en qué parte de los procesos, si eso fuera una situación que los estudios validaran en su momento. Aquí todavía falta, creo yo, esperar. Yo no estoy aquí. Nosotros no fuimos a dar el resultado de un estudio de factibilidad, porque nosotros no estamos haciendo estudios de factibilidad, ni estamos validando en ese aspecto lo que va a ser el propio proyecto. Creo que la información que recibimos es una información que está vinculada muy específicamente a la parte técnica. Hay tres estudios que se están desarrollando en este momento. Uno es el que nosotros fuimos a ver, el estudio técnico que están haciendo empresas chinas y universidades chinas. Los otros dos estudios, que no los están haciendo en China, que los están haciendo empresas americanas y empresas inglesas y europeas, no los conocemos. Todavía nos hace falta ver cuál es el resultado. Estos estudios son importantes porque en el caso de la parte financiera, este estudio lo que te va a decir es qué nivel de comercialización va a poder tener un canal y si eso va a ser factible y los recursos cómo se van a conseguir. Aquí estamos hablando, Carlos, de que ellos plantean que el 5% de la demanda mundial que se hace a través de mar es lo que vendría a través del canal en futuro. ¿Cómo se establecen los estándares de transparencia de este proyecto que empezó con el pie equivocado? Este señor Wang fue escogido de dedo. Nunca hubo una licitación internacional. El señor Wang contrata a las empresas consultoras que van a hacer esos estudios. Esos estudios, evidentemente, el que los contrata puede decirle, dame este resultado, esto quiero que me digas. Es decir, ¿van a ser sometidos a algún escrutinio independiente, nacional o internacional? Los estudios ambientales, los estudios de factibilidad. ¿Ustedes como COSEP tienen alguna vela en ese entierro? Yo te diría que creo que lo importante, y sí fue un tema que pusimos en las reuniones privadas, porque hubo reuniones de diferentes índoles. Hubo reuniones abiertas para toda la delegación, y hubo reuniones más pequeñas, en donde tuvimos un grupo escogido, que fuimos a plantear lo que nosotros teníamos en nuestra agenda. Y yo lo que te diría es que se habló del tema de transparencia, claramente, y en este sentido, casualmente, por eso, tenés que entender que las empresas que se han contratado, no estamos hablando de las chinas, a pesar de que las chinas son empresas reconocidas, parte de las 500 empresas más grandes del mundo, etc., pero que las empresas europeas y americanas, creo que su calidad, su experiencia es lo que le da la transparencia a este proceso. Yo no diría que empresas de este tamaño, con esa reputación y ese reconocimiento, se prestarían a que por el pago de un contrato van a decir cosas que no encuentren. Son contratos millonarios, pero ¿qué le costaría al proyecto someterse a un estándar de transparencia internacional, nacional, por la dimensión que tiene esto? Es una concesión de 100 años. Es decir, yo te hago esta pregunta a vos, porque es la única manera probablemente de ponerlo en la opinión pública, frente a un gobierno que no dialoga con otros sectores de la sociedad, excepto con el sector privado. Fíjate que eso es lo que hemos pedido, y creo que, ¿cómo lo vemos? Esto lo estamos viendo en etapas. Primero, uno de los objetivos que nosotros nos planteábamos era decir nuestra agenda en la reunión con el señor Wang Yin. En segundo lugar, en realidad determinar si existía o no existía. En este caso, como se ha manifestado o se había manifestado, que no existía Sinway, que era una empresa de papel, o que no existía HKND. Obviamente, esto sí es una realidad. Son empresas que existen. Trajimos y le enviamos a los medios de comunicación la información que nos entregaron en cada una de estas empresas. ¿Se puede determinar el origen del capital y de la fortuna del señor Wang Yin? Wang Yin es un empresario privado que puede decir, ¿cómo hizo su capital Ramiro Ortiz o cómo lo hizo Bill Gates o cómo lo hizo Carlos Pela? En el caso nuestro, obviamente, no podemos decir eso en un país de 1.400 millones de habitantes que por primera vez visitamos y no tenemos acceso. Pero hay un récord público. Lo que sí hay un récord público es que una de estas empresas, Sinway, que nada tiene que ver con HKND, pero que es el mismo, digamos, propietario, pues ya es parte de la bolsa de Shanghai y que ahí está siendo transparentada toda la forma en que está operando la empresa en una bolsa que ya obliga a tener ese tipo de disclosures, le dicen los americanos, sobre la empresa. Así que eso lo puede ver ya en la bolsa de Shanghai. La inversión en Nicaragua de Sinway tiene 10 meses de haber sido entregada la concesión. El señor Wang en una entrevista que le dio al South China Morning Post dijo que en el próximo semestre, al inicio del próximo semestre, van a empezar las inversiones que se supone son 700 millones de dólares por año en Nicaragua. Ese es parte de uno de los temas planteados. Casualmente por eso pedimos que la información que nos habían presentado, que queríamos copia de esa información para poder entregarla a los medios, lo cual efectivamente lo hicieron, nos dieron copia y lo pudimos entregar a los medios aquí en Managua, donde vos podés ver la empresa Sinway, que es una realidad en ese mundo. Ahora, en lo particular de Nicaragua, le planteamos esas inquietudes y nos expresaron que como son tecnologías distintas a las que tienen las empresas de telecomunicaciones en Nicaragua, entonces efectivamente está llevando un proceso diferente, pero que para mediados del año próximo ya estarán ellos entrando en el mercado. Volvamos al canal. El señor Wang se ha dicho que anunciará una ruta en el mes de diciembre y que en el mes de diciembre anunciará quiénes son los inversionistas internacionales que acompañarán este proyecto. Nosotros tuvimos una presentación con el Instituto 11 de la CRCC, que es la empresa que ha sido contratada técnicamente. En esa presentación, que no es una presentación pública todavía, nos han pedido el tiempo prudencial para que ellos en diciembre puedan hacer los anuncios y traerle información porque lo segundo que nosotros pedimos, además de que trajéramos esa información que le dimos a los medios, es que esa misma presentación que nos hicieron a nosotros la queríamos aquí en el país, para que se la hiciera al país, para que se la hiciera no solo a las empresas, sino a los medios. Una presentación donde vos ves todo el proceso que se ha hecho técnicamente hablando. En esa presentación, las seis rutas, ya efectivamente, como lo manifestó uno de los integrantes de la misión, ya cuatro se descartaron. Quedan dos, estas dos rutas, en diciembre se va a anunciar cuál es la ruta que queda. Y esto es una situación que viene de manera acelerada. Hoy en Nicaragua hay dos misiones en este momento, estudiando el control de las mareas y estudiando la situación del transporte por el tipo de maquinaria que supuestamente necesitaría un proyecto de esta magnitud. Nosotros tenemos la promesa de que esta presentación se va a hacer en Nicaragua, una vez que haya esta conferencia de prensa donde se pueda ver claramente. Ahora, la conclusión de ustedes es que este es un proyecto de un empresario privado o que es un proyecto detrás del cual está el Estado de la República Popular China. Yo te diría que, como decía Arturo Cruz, este es un proyecto, en primer lugar, que hay que darle el beneficio de la duda. En segundo lugar, este es un proyecto que se está, por supuesto, presentando a través de un esquema de empresa privada. Lo que él nos ha explicado es que esta es una empresa privada que va a trabajar a través de los fondos soberanos y privados en la búsqueda de los recursos para este proyecto. Leer China es un tema muy complejo. Lo que sí, obviamente, hay es vinculación del señor Wang Yin con, digamos, niveles de poder en China. Es decir, en ese sentido, sí, él está bien vinculado, está bien relacionado, tiene estos contratos firmados con universidades que son estatales. Y las entrevistas que él ha brindado es demasiado insistente en negar que tenga alguna vinculación con el Estado chino, pero también es muy enigmático, dice, pero esto no es ningún secreto en China, dice él. No es ningún secreto en China. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar cuatro ciudades. En cuatro ciudades que estuvimos, en algunas tuvimos, pues, sentados con empresas de diferentes tipos de construcción, empresas vinculadas al diseño técnico del proyecto, empresas, universidades. Es decir, y también tuvimos la oportunidad en una de estas reuniones de estar con funcionarios de las alcaldías locales de estas ciudades, donde tuvimos la oportunidad también de intercambiar con ellos, viendo los procesos medioambientales que han hecho en estas ciudades, que ellos están ahora conscientes, y ese es uno de los problemas que vos encontrás en China, el nivel de contaminación es enorme. Y es una de las principales preocupaciones de este proyecto en Nicaragua. Ese es supuestamente el estudio que va a hacer ERM, y hay muchas preguntas sobre cómo se va a monitorear ese estudio. En resumen, José Adán, desde la óptica tuya, como presidente del COSEP, este proyecto y su concesionario, ¿pasan una prueba de credibilidad? ¿Pasan una prueba de estándares de transparencia, de rigor? Yo lo que te diría es que, de nuevo, el beneficio de la duda, sí, hoy hay que darlo. Ir más allá, creo que lo importante y la palabra empeñada por el señor Wang Yin alrededor de los planteamientos que nosotros hicimos en asegurar el cuido del medio ambiente, en la preocupación de que no se vaya a afectar el lago, que para nosotros es trascendental, pero que a la vez también, si el proyecto no afecta el lago, se apueste a devolverle al resto del país que está en este momento viviendo un proceso enorme de deforestación, una oportunidad. Lo que los nicaragüenses no ven, sin embargo, es una contraparte estatal. Es decir, el Estado nicaragüense que le entregó esta concesión a este señor, y pareciera que todo está en manos de su voluntad, no está ejerciendo la labor de escrutinio, de vigilancia, de contraparte. Creo que ese tema es quizás uno de los más importantes que quedó sobre la mesa. Nosotros le hemos dicho al gobierno y le hemos dicho al señor Wang Yin que tiene que estar en esos procesos la academia, tienen que estar las organizaciones medioambientales, tiene que estar el sector privado, y ojalá que pudiera estar la clase política. ¿Y la oposición? ¿Los sectores independientes? A eso me refiero, la clase política. Cuando digo clase política, me refiero a la oposición. Que desafortunadamente fueron excluidos de esta visita y no tenemos ahora ese punto de vista. No tenemos ese punto. Bueno, de nuevo, esa ya es la estrategia de cada quien en cómo maneja su objetivo. Gracias José Adán. Esperaremos conocer más de cerca los estudios, los avances y esos proyectos que se presentarán en el mes de diciembre.